Ella es actriz, ella es modelo, es diseñadora y además tiene una tendencia saludable que nos alienta a todos a cuidarnos un poco más. Coti Álvarez, aplauso, bienvenida. Hola, ¿cómo andan? ¿Estás bien? Corriendo, corriendo. Coti, ¿me ves bien o no? No te veo a vos, pero a ver. ¿Cómo que no me ve? Te escucho, pero no te veo. Bueno, usted no toque nada por las dudas, Coti, porque acá la técnica, estamos acá trabajando, yo creo que en algún momento me va a poder ver, pero no se pierde. ¿Cómo le va? ¿Cómo la trata el día? Estuvo a las corridas hoy, ¿verdad? A las corridas, a las corridas. Recién terminé de llevar a mi bebé, así que descansando un ratito, porque bueno, las que son madres me entenderán que no paran un segundo. Me imagino. Así que espero. Ahora estamos para hacer una receta saludable súper rápida, para que lo hagan en sus casas y para sus bebés también. A ver, atención, entonces, saludable, aunque yo veo una banana que quizás para mí, en mi entender básico, no es saludable una banana, es en realidad sí saludable. ¿Cómo no es saludable? Digo porque es una fruta cálida, ¿verdad? Como muy... Bueno, vamos a usar varias cosas y todo esto lo consiguen en dietéticas o también en el súper se consigue ahora. En la base va a ser avena. Vamos, vamos a la receta. La avena gruesita, la más gruesita, que lo consiguen en el súper como la tradicional, así grandecita. O sea, coco rallado, que me encanta a mí para usar con todo y frutos secos, si les gusta, si le quieren agregar. A mí me gusta solo con... me encanta, digamos, con todo, pero con nueces me encanta, picaditas. Le da como... ¿Viste los chocolates, los bombones que tienen nueces? Sí, señor. Picaditas que son como... ¡Guau, qué rico! Bueno, vamos a hacer bombones, pero saludables. Son trufas, ¿verdad? O yo entendí mal. Son trufas, claro, son trufas. Estas son frías, que las haces en dos minutos cuando estás antojado y no sabes qué coño comer. Bueno, yo te recomiendo estas trufas. Y dulce de leche, una cucharita y si querés le podés agregar. Yo no, yo esto hago para panqueques, si me gusta agregarlo. Estos son chocolates. A ver, quiero que me muestren, me viene... Ella tiene la bocita. A ver, si ven ahí. Son pizquitas de chocolate que le pueden agregar lo que quieran porque es como para jugar también, ¿viste? Ir mezclando. Así que yo voy a empezar. La base es una banana con avena, básicamente. Estamos mirando atentamente. ¿Cómo? Te miramos atentamente paso a paso. Bueno, vamos a pisar la banana. Una banana, si es para una, una o dos personas. Y yo ahora voy a hacer con una banana y si quieren agregan otra más, ¿no? Bien pisadita, ¿no? Bien. Piqui, piqui, piquita, mirá qué rápido que le hice. Esa banana tiene... Es banana nada más. Banana, cuanto más madura mejor, digamos. Perfecto. Esta está a punto. Bien. Cuanto más madura es más dulce, pero a mí me gusta el intermedio, ni muy, ni tan, digamos. Muy bien. Ay, perdón. ¿Qué le está echando, avena? Y le agregamos todo esto coco rallado sin azúcar. A mí me gusta con mucho coco. Bien. Avena, banana. Y si quieren le pueden agregar las pizquitas. Pueden hacer varios, esta de chocolates o le pueden agregar los frutos secos, lo que quieran. Bueno, yo voy a picar unas nueces, por ejemplo, chiquititos. Que esto, obviamente, si van a comer chicos, niños, píquenlo bien porque no se nos van a atreventar. A mi bebé le encanta, es fanático. Qué lindo. Púrenlo con sus hijos y les va a gustar. Las nueces también. Bueno, picamos bien. Bien. Se puede poner almendras también. Sí. Le voy a poner un poquito de chocolate, ya lo estamos. Bueno, eso está bien. Vamos a ponerle las pizquitas de chocolate. Las pizquitas de chocolate. Van a quedar todas probadas. Apenas dentro. Te quedó corta la mesa, pero ya estás bien. Estás bien. Me quedó corta la cámara y la mesa. Bueno, yo le pongo dulce de leche light, si consiguen las dietéticas. Pero en este caso yo no conseguí, así que lo traje, saqué el súper. Y es como muy, le falta un poquito más de consistencia de repostero. Es más durito. ¿Tiene que ser repostero? Pero igual se puede hacer. O puede ser común. ¿Cómo? ¿Tiene que ser repostero? No, no repostero, pero no tan blandito. Muy bien. Dice que hay algunos que son muy blanditos y nada, ahora lo único que hay que hacer es mezclar esto, esta mezcla que hicimos. Sí. Una cucharita, no, tampoco le pongan dulce de leche, sino ya deja de ser light y saludable, digamos. Porque tiene chocolate, banana, dulce de leche, nueces. Es una bomba. Es una bombita, es un bocadito. Pero, no, lo bueno es que digerís rápido esto, ¿no? Pero tiene, no sé si prestaste atención que tiene un poquito de chocolate. Muy poquito. Y yo en este caso le puse chocolate para no ser pan amarga, pero si no le pongo frutos secos. Y ves que me queda todavía como un poco líquida, o sea, le pongo un poco más de coco, le pongo un poco más de avena. Un poco más de avena. O sea, que me quede como una masita, digamos, más viable. Exacto. Una masa más consistente. Para que yo pueda, para que yo pueda hacerlo, los redonditos, ¿no? Perfecto. A ver. Perfecto. O sea, mezcla todo bien, todos los ingredientes. Esto, ¿qué aporta? ¿Qué vitaminas? ¿Qué aporta, Coti? Ah, no sé lo que te aporta, pero ahí ya no sé. O sea, pero nos ayuda, por ejemplo, a la circulación de un aumento, da un poquito de fuerza, energía, ¿verdad? Para arrancar el día. No, es, sí, esto tiene recontra power, en realidad. Muy bien. Está buenísimo como para después de entrenar o... Eso. Y lo que tiene, bueno, la avena, que está buenísima porque vos ves que voy haciendo pelotitas. Estás haciendo pelotitas, a ver. La avena es buenísimo para digerir, digerir, digamos, ustedes me entienden, ¿no? Ah, para tránsito lento, ayuda a... Exacto. Ayuda. Buenísima. Yo esto me gusta más que nada a la tarde, pero a la mañana también lo pueden hacer. Y porque a la mañana ayuda para arrancar el día y que estés todo el día tranquilo, porque a la noche eso debe ser medio bombita también, ¿o no? Claro, bueno, y no hace falta de ponerle chocolate siempre, o sea, es un poquito, dulce de leche tampoco. Exacto. Si ven que les va gustando, después van bajando, digamos, la dosis gorda. Exactamente. Y si no hay dulce de leche, ¿podés ponerle miel, por ejemplo? Sí, también, pero la banana ya empieza a ser dulce cuando está más madurita, digamos, ¿no? Me encantó. Es bastante dulce. Bueno, y esta mezcla yo lo hago lo mismo, pero en caliente a la mañana, como panqueque, sin frutos secos. Le voy dejando acá las trufas porque me vi el platito. Ajá. No sé si lo ven acá, ¿cómo va quedando? Ahí se ven, sí, se ven las bolitas ahí bárbaras. Son como albóndigas importantes. Voy haciendo pelotitas. Son bombones así, gigantescos, están bárbaros. Ah, sí. Bueno, estos se llaman trufas. Muy bien, perfecto, me encantan. Y a los chicos les encanta hacer que vos les pongas varios platitos y les podés poner varios tipos de otros condimentos, otros ingredientes para que ellos vayan jugando y vayan haciendo la masa. Excelente, pero me parece una súper idea también. La gente está mandándome capturas de fotos también de tu trabajo en este momento. Así que la gente está muy interesada en lo que estás haciendo también y es una receta fácil aparte de hacer. Es una receta. Yo, bueno, ahora le estoy estirando un poco, pero en realidad ya está. Fíjate cómo voy haciendo las pelotitas. Y esto lo llevo al freezer, no sé, 10 minutos para que esto quede bien, bien frío y es como comer un bomboncito espectacular. Me encantó, ¿eh? A mí me encanta. ¿Es verdad que me parece espectacular? Le diría que lo prueben porque de verdad les va a encantar y fíjate, es nada. Avena, les recuerdo, avena, banana y coco rallado. Esa es la base. Después si le querés ir poniéndose leche, bueno, frutos secos, lo de lo que quieras, le vas agregando, depende de tus gustos. Excelente. Y bueno, así van quedando las pelotitas, mirá. Se volcó, se volcó. No tengo el plato, es que quedó ahí, ahora lo paso a un plato y lo llevo al freezer. Perfecto. Y es eso, nada más. ¿Nada más? Mirá qué aplauso te damos, el aplauso enorme para esta receta fantástica. Puedo comer así si quieren, pero es más rico frío, ¿no? ¿Y cómo lo acompañamos, Coti? ¿Qué tomamos con esto? ¿Un mate tereré o un...? Un té, un tereré, lo que quiero. O un café, bueno, yo no tomo tanto café, pero lo pueden acompañar con lo que quieran. Un jugo súper proteico, súper, bueno, tiene carbohidrato esto, pero digerís mucho más rápido que otras cosas, que comerte otro tipo de carbohidrato, digamos. Es súper saludable también. Bueno, por eso estás así vos también, ¿verdad? Vos comes súper sano, Coti, tenés una figura, mirá lo que es esto, una bomba. Mirá, como de todo en realidad, o sea, pero trato de cuidarme con lo que puedo y son cosas que me gustan, digamos. Voy buscando cosas saludables que me gusten porque después es imposible como mantenerse en el tiempo con cosas que no te gustan, digamos. Es como un cambio de hábito, ¿no? Exacto. Empezar a consumir avena en vez de harina. Yo eso no consumo, por ejemplo, harina. Si consumo harina me voy a comer, no sé, algo que me guste mucho, por ejemplo, no sé, una pizza, unos chipacitos. O sea, si ya cocino, cocino o saludable o si estoy tentada, me tiento de bien. Exacto, si lo vas a hacer, lo haces con todo, una buena pizza, rica, exacto, exacto. Y cómo la avena reemplaza entonces la harina también, ¿eh? ¿Y qué otro alimento saludable para este fin de semana? Vamos a hacer, desarreglo, este fin de semana una serie, un poco mucho de snacks, nachos y demás. ¿Cómo compensamos esa alimentación tan fritanga? Y yo, bueno, para empezar igual quiero aclarar que no soy nutricionista. No, no, nosotros tenemos nuestra nutricionista, no te preocupes, pero es un consejito saludable para seguirte, sabemos cómo estás, cómo te cuidás. No, igual yo lo compenso, digamos, si estoy comiendo muy mal o me zarpo, digamos, digo, bueno, me como esta pasta frola, me comí esta pizza, que está mal en realidad, yo dejo a la noche ya no como, por ejemplo, eso fue todo. Claro, ustedes son extremos. Eso está mal, pero bueno, ¿viste? Fui feliz, me comí, me di la panzada con eso. Tengo que empezar a hacer eso yo, cada panzada diga, bueno, listo, no como más hasta el lunes. Porque imagínate, eso está mal, me van a matar las nutricionistas, ¿no? Pero, bueno, tratar de compensar, si ya está, te diste el gusto, bueno, tratar de frenar, no sé, más que nada a la noche, a la noche, a la noche lo que comas engorda, porque es como que no lo quemás tan rápido. Claro, más viviano. No lo digerís tan rápido, por eso está bueno. Igualmente, cambiando el tema, recomiendo mucho, mucho la avena que empiecen a consumir porque realmente te cambia, te cambia la digestión totalmente. Y yo lo probé en hamburguesas, que me encanta, hago hamburguesas rebozadas con avena, de lo que quieras. Me encanta la hamburguesa de batata rebozada con avena, y nada, lo digerís mucho más rápido y vas viendo cambios que vas, en vez de subir, bajás, digamos. Exacto, exacto. Y eso está bueno. Qué importante. Empezar a cambiar hábitos, digamos, y bueno, tenés ganas de comerte. Bueno, a mí ahora se me está complicando porque estoy en la casa de mis viejos, no tengo las comodidades que tenía en mi casa, ¿viste? Pero ahí se pueden hacer papas fritas con batata y papas, así bien finitas, al horno, para rechazar las papas fritas, ¿viste? Me encantó, me encantó. Hay muchos cambios que uno puede hacer. La nutricionista me decía café para las chicas lo peor. ¿El café? Lo peor que hay para las celulitis. El café. No sé si sabían, les dejo ese tip, que dice que es lo peor para las celulitis, o sea, hay que consumir té, es un bajón porque todo el mundo quiere comer, quiere tomar el café con leche, pero lamentablemente para nosotras es lo peor para las celulitis. Y después, bueno, comer mucha fruta, mucha fruta, mucha verdura, esa está, esa es la base. Esa es la base porque tenemos... Y dejar la harina, tratar de dejar la harina y reemplazar por la avena. Esas son las claves para bajar y mantenerse. Excelente. Y comer más, en realidad, yo me empecé a cuidar porque quería comer más. Viste cuando decís, quiero más, quiero más, y no me alcanza, bueno, ahí empecé a hacer cambios de hábitos. Qué lindo. Bueno, por eso es importantísimo lo que nos estás contando de ejemplos también y dejar el café un poco, para la chica, para nosotros también la cafeína, viste, y empezar a dejar la harina por avena. La avena es saludable, nos ayuda también a la digestión y demás. Estas recetas también las das de vez en cuando en tus redes sociales, ¿verdad? ¿Cómo es tu Instagram, tus redes? Mi Instagram es arroba, soy Coty Álvarez, no, Coty Álvarez. Es Coty Álvarez, ¿verdad? Coty Álvarez, ok. Coty Álvarez, sí. Y bueno... Así me siguen, por ahí tiro algunas cosas que consumo, así que me pueden seguir ahí. Y para lucir, una bikini, obviamente una bikini de tu marca, obviamente, para tener un cuerpo lindo, para poder estar en cualquier talle, por supuesto, pero tu marca de bikinis. Claro, bueno, para los que no saben, también, bueno, tengo una marca de lencería de bikinis, y la pueden seguir en las redes que se llama CoBikinis, y bueno, en cualquiera de las redes lo encuentran así. Así que nada, yo Chocha, y Chocha de compartirles esta mini receta súper rápida, porque la hacen en dos minutos. Así que nada, Chocha, feliz. Me encanta, me encanta, me encanta tenerte, Coty. A mí me gustaría volver a tenerte, yo no sé cómo estás con los tiempos, la semana que viene, con algún ejercicio, quizás alguna actividad. Sí, hacemos algo, hacemos algo. Dale. Estaría bueno que más, si alguien hace la receta, que lo manden, manden fotos, así nos incentivamos más. Exactamente, manden fotos también, capturas. Así me incentivan. Vamos, incentivenla, Coty, para que esté, ¿qué hace el fin de semana? ¿Este fin de...? No tengo idea. No tiene idea. Todavía no tengo idea. Por el momento, cuidar a Tiziano. Cuidar a Tiziano, después vemos. Sí, comer saludable también. Quiero, bueno, un placer, Coty Álvarez, gracias, hermosa, por tu consejo. Gracias, Don Ciro. Por ser nacida, natural, fresca, exclusiva, veranísimo. Mirá, qué linda imagen de ella, diosa, siempre y espontánea, y súper, aparte, saludable. Así que me encantó. Mirá esa trufa, riquísima. Me encantó. Aplauso, aplauso, aplauso grande. Gracias, Coty. Un beso grande de todo el equipo. Beso. Despedimos a Coty. Gracias, espero que te haya servido. Una trufita rica, linda, para el fin de semana, hacer algo con los chicos también, saludable, y entre toda la familia, ¿no?